Su aliado en gestión de riesgos, Abecofa. Somos Abecofa, mucho más que fotografía. ¡Sonríe! ¡Ya estás en la foto! Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. El único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. RCR presenta Diafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. Buenos días, buenos días. Qué bueno que están aquí con nosotros el día de hoy. Les damos la bienvenida hoy, 18 de junio, ya en nuestro horario habitual aquí en Diafragma 5.6 Radio. A través de Radio Caracas Radio, la radio que se ve. Bueno, agradecemos al equipo de Radio Caracas Radio, como siempre, en la dirección general de la estación, el señor Jaime Nestares, gerencia de producción, Wilixa Arcaya, asistente de producción, Rubén Áñez y en los controles, George Castillo. Hoy tienes un castillo. Bueno, hoy... Estamos cumpliendo años, cuatro años. ¡Qué maravilla! Y qué mejor que festejarlo con dos personajes de la fotografía y la cultura venezolana, como lo es Vasco Sinetar y, bueno, principalmente con Catalín Alaba Cachalí, como le dicen, con mucho cariño y es conocida en el medio artístico editorial. Pero, bueno, así comenzamos Diafragma 5.6 Radio. Conoce de cerca a tus fotógrafos. Detalle de nuestros invitados especiales. ¡Macro! Bueno, como le estaba comentando, ya estamos aquí con Vasco Sinetar y Catalín Alaba, déjame presentarte, licenciada en comunicación, diseñadora gráfica, especializada en diseño editorial y artístico. Y con Vasco Sinetar, bueno, tu nombre es simplemente una tarjeta de presentación, pero licenciado, déjame presentarte también, licenciado en cinematografía, artista, fotógrafo, curador de fotografía y especialista en archivos fotográficos. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por aceptar la invitación aquí en Diafragma 5.6 Radio. Yo estoy muy feliz de poder celebrar estos cuatro años en compañía tuya, Mónica, que ha realizado un trabajo extraordinario de vínculo de la fotografía y de los proyectos editoriales vinculados a la fotografía a través de este programa. Entonces, para mí, para Cachali, es realmente sumamente placentero y nos sentimos... Gracias, gracias Vasco, gracias. Bueno, vamos a ayudar a Cachali para que se venga un poquito más adelante y pueda llegar al micrófono. Bienvenida Cachali, qué importante es tu labor también, bueno, la de Vasco, la tuya, en esa parte editorial que es fundamental, que a veces estamos como perdidos cómo llegar a materializar esas ideas, ¿no?, de un libro. Pero, previamente, me gustaría hablar un poquito sobre ti, me gustaría que te pudieras presentar un poco más, porque sé que quedé cortita con la presentación y todo lo que tú has hecho en la parte editorial de la comunicación. Bueno, soy diseñadora gráfica, no vengo del área del diseño, yo me formé en la comunicación social, estudié en la UCB y, bueno, ahí comenzó, cerca de graduarme, hice un proyecto editorial con una amiga, una publicidad, creamos una publicidad y ahí empezamos a hacer afiches de cine. Entonces, yo hice, hicimos la Oveja Negra de Román Charbó, por ejemplo, de Mujer a Mujer, de Mauricio Valenstein, Alejandro, nuestro amigo Alejandro, padrón también, no hace falta decirlo. Entonces, bueno, esos fueron mis inicios y en el área editorial tuve la suerte, como decía Vasco, y hice el primer libro. Ese libro tiene una historia porque yo quería seducirla y ella estaba en ese proceso de seducirla y me llamó Eugenio Montejo para hacer un libro mío de retratos en Monte Ávila. Entonces, yo le dije, no, yo tengo una diseñadora. Y no había hecho libros. No había hecho libros. Y tenía muy poca experiencia. Y tenía muy poca experiencia, pero tuvimos la suerte de poder dialogar con un maestro del arte y del diseño como Víctor Hugo y la Zábal. Yo fui a donde Víctor Hugo para que me explicara cómo era que se calculaban los textos, las picas, cómo se medía, todo eso. Y, bueno, fue una buena experiencia. ¿Y cuál libro fue ese, Cachal? Retratados de Monte Ávila Editores. Ese retratado que es un compendio de los rostros de la literatura venezolana. Es un libro que fue publicado en el 87. Eso quiere decir que nosotros tenemos unos poquitos años juntos. No, no, no. Sí. Y tiene un prólogo de Benamí Fisma. Sí, bueno, y algo que diría, no sé si necesitas más, pero para mí fue una experiencia muy importante, la experiencia que tuve en el Grupo Corpa, en el núcleo de Voz y Visión, se llamaba La Compañía, que la dirigía Pablo Antillano, y, bueno, y tuve la posibilidad de trabajar con Nelson Rivera, con Antonio López, era... Tullo Hernández. Tullo Hernández. Entonces, esa era el área que se dedicaba a la parte corporativa. Entonces, bueno, creo que para un diseñador esa experiencia de la publicidad es muy interesante. Y ahora, Cachalía, ¿en qué estás? ¿En qué estás trabajando en este momento? ¿Cómo ves el diseño gráfico desde que conociste, por ejemplo, a Vasco, para tomar un punto de referencia, y en la actualidad, cómo ha evolucionado? Bueno, yo creo que el diseño venezolano siempre ha sido un gran diseño, ¿no? Yo no vengo de esa escuela de diseño, pero, bueno, conozco muchísimos diseñadores, y el diseño siempre ha sido de altura, ¿no? De reconocimiento internacional. Y, bueno, creo que se sigue haciendo. Y los nuevos diseñadores, no conozco así demasiado, pero lo que uno ve por ahí, ve que la gente está trabajando y la gente trabaja bien, trabaja muy bien. ¿Y en qué estás trabajando en este momento? Sí, bueno, ahorita, con esto de la pandemia, que hemos estado muy encerrados, nos abocamos a... Nosotros teníamos una firma editorial, que la hicimos en Mérida. Comenzó una cosa para facilitar los temas administrativos nuestros, de Vasco y mío, pero siempre teníamos esa visión de ir haciendo una editorial, de poder dar salida a los trabajos que hacemos, ¿no? Entonces, pasó el tiempo, los hijos también crecieron, los hijos también hacen fotografía, todos hacían fotografía en esa casa. Qué bien, qué bien. Una familia fotográfica. Y entonces, empezamos a hacer libros de los trabajos que teníamos. Entonces, le hemos dado como un impulso a esta editorial. Es una editorial que sencillamente hace proyectos, y tiene unos tirajes muy limitados de estos libros, que son de 5 o 10 ejemplares. Vamos a mostrar los libros de las carátulas que nos enviaste, para que la audiencia lo pueda ver. Estamos transmitiendo también a través de Instagram, el live de Instagram, de Diafragma 5.6 Radio. Vamos a parar ese momentico, Vasco, porque se escucha mucho. A ver. Ok, ya se lo sacaste. Y también para que puedan, la audiencia, conectarse al canal de YouTube de Radio Caracas Radio, para que también puedan ver las carátulas de los trabajos de La Vaca Pro, que también pueden verlo ahí en lavacapro.com, ¿correcto? Esa es la Vaca Pro. La producción es La Vaca Pro. Bueno, háblame, por ejemplo, me llamó mucho la atención que Padula estuvo la semana pasada con nosotros aquí, y el libro de Padula, precisamente, yo decía, pues esto tiene que ser un gran reto para Cachavi, porque es puro negro, ¿no? Y cómo manejar ese diálogo a través de la editorial como tal, ¿no? Y hacerlo atractivo. ¿Qué representó para ti este libro? ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer? Mira, nos llevó, yo creo que nos llevó como dos años hacer este libro. Los libros con Padula se suelen prolongar. ¿Por qué? No sé. Bueno, creo que los dos somos como bastante meticulosos, ¿no? Y como muy perfeccionistas. Y entonces me he encontrado con una pareja, o él se encontró con una pareja parecida a él, en ese sentido. De las cosas más difíciles de este trabajo fue precisamente eso, poder reflejar con exactitud el trabajo que él tenía, sus fotografías. Entonces, ¿cómo llevar esto a impresión y que realmente podamos tener un negro tan intenso y podamos conservar toda esta gama de medios tonos que no es un alto contraste, sino que es toda una cosa diluida, muy suave, pero que llega, los tonos llegan de extremo a extremo, ¿no? Sin que se pierda ni una herramienta, ni un palito, ni una hojita. Eso fue de los retos más grandes, ¿no? De resto, trabajar con Héctor, bueno, suele tener las ideas muy claras. Esto, y bueno, empiezas a meterte en el trabajo de él y le empiezas a dar como forma, secuencia, a relacionar las imágenes. ¿Y cómo fue ese diálogo entre tú y Héctor para ir estructurando ese discurso? Entiendo, o sea, porque tú tienes un conjunto de imágenes. ¿Cómo se fueron articulando en ese diálogo lo que tenemos ahora como un libro? Sí, bueno, tú vas analizando ese material y te vas dando cuenta que hay como cuerpos de trabajo, ¿no? Que hay unas imágenes que tienen unas características determinadas, son un poco más figurativas. Después hay como bloques, como bloques temáticos y emocionales, porque este es un libro fundamentalmente emocional. Es totalmente abstracto, básicamente abstracto, y lo que transmite son como sensaciones, emociones, ¿no? Entonces, bueno, lo fuimos distribuyendo. Yo le hago la propuesta, ¿no? Se ven los grupos de trabajo y cómo dialogan unas imágenes con otras. Ahora, algo que queríamos hacer es, por lo menos esto que tú ves aquí ahora, que son dos imágenes distintas, pero que ellas están puestas y ubicadas de una manera que pareciera que podían ser un solo paisaje, una sola imagen. No con la idea de engañar al lector, pero sí un poco de ponerlo a pensar, a ver con más detalle, ¿no? Hay una parte bien interesante que el día de la inauguración, Padula menciona que la relación entre el diseñador y la diseñadora, en tu caso, es bien importante porque él decía, hay una fotografía que tenía dos luces, dos punticos blancos, y tú decías, ¿para qué vamos a poner eso? Dice él, y entonces él sí quería. Y entonces hay esa comunicación, esa relación que tiene que ser bien empática, ¿cierto?, para que pueda estudiar el trabajo. Claro. Sí, es fundamental, y bueno, mi punto de vista en relación al diseño, yo creo que yo trato siempre de representar el trabajo de él, o sea, lo más importante es el trabajo del autor, y yo lo que quiero con la gráfica es redimensionarlo, o sea, mostrarlo, o darle el espacio que se merece, pues, ¿no? Y bueno, es bien interesante porque lo que estamos hablando antes de comenzar el programa, tenemos ideas, tenemos bastantes fotografías que pueden formarse como un libro, ¿no?, que tienen, están allí en nuestros archivos, y siempre Vasco ha dicho, empieza armando eso en PowerPoint. Fíjate, sí. Háblame eso en el centro, sí. Mira, el tema es que... Tengo un minuto. Disculpa, que te... La fotografía es, entre otras cosas, concepto, no solamente imagen. Hay millones y millones de fotografías. Para que la fotografía se inserte en un discurso coherente, importante, tiene que tener un concepto. Porque si no, es una fotografía buena y hay millones. Y lo más importante es lo que quiere decir el otro, articuladamente. Por eso, pienso que el formato libro es un formato totalmente contemporáneo y que navega. Navega como objeto físico, pero navega también virtualmente. Entonces, es una maravilla. Y ahorita, con la dificultad de exponer, tener unos libros, aunque sea un ejemplar, dos ejemplares, es realmente una suerte. Definitivamente. Pero al regreso me gustaría que pudiéramos conversar un poquito sobre el formato digital y el formato físico. Ahorita hay muchas ideas encontradas. Muchas personas prefieren el digital porque tiene mucho más alcance. Pero eso te lo dejo a ti para que nos pudieras hablar al regreso. Ya regresamos. No te vayas. Enseguida regresa. Viafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. AVECOFA, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país. A través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos AVECOFA, mucho más que fotografía. Arroba AVECOFA, 0212-793-4623. Moisés Naín, en Efecto Naín. Hola, soy Moisés Naín, desde Washington. Conéctese a RCR.today. También nos puedes seguir por arroba efectonahín en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvides que puedes disfrutar todos los contenidos del programa, cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes, a las 7 de la noche. Solo por RCR. 750 AM. Exposiciones. Conversatorios. Entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía. Esto es DIAFRAGMA 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. Regresamos a DIAFRAGMA 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas con nuestro, bueno, cuatro años. Hoy estamos de lujo. Hoy estamos de lujo. Estamos aquí con Cachali. Hablando sobre todo sus libros editoriales. Y también con Vasco Cinetar, ¿qué? ¿Quién no conoce a Vasco Cinetar? Sí. Aquí estamos perfecto. Mira, nos estamos viendo. Ah, perfecto. Así. Saluden allá a la audiencia. Cachali, quedamos con una pregunta. Para aquellas personas, o tú, precisamente cuando vas a trabajar, ¿qué prefieres? Cuando te dicen, mira, yo lo quiero digital, o tú lo propones, quiero un libro digital. ¿Cuáles son los pros y los contras de cada formato, digámoslo así, el físico o el digital? Sí, son, bueno, son dos cosas, ¿no? Hay un libro digital que es absolutamente digital, que es el que lo vemos en estas plataformas. En las tablas. Exacto. Que son libros básicamente de texto, ¿no? Ahorita a la gente, pues sí, se le dificulta imprimir un libro y muchas veces se queda hasta lo que es el arte final que uno hace, porque todo el proceso que uno hace es digital. Lo que pasa es que al final vas a la imprenta o vas a donde tú puedas. Y la gente se queda con ese PDF y, pues, hoy día ese PDF se puede difundir en las redes, en diferentes plataformas, en MISU y todo eso, ¿no? Pero, bueno, son cosas diferentes. Yo creo que siempre todos queremos que el libro termine en su formato físico, tridimensional. Ese es como el gran reto. El gran reto, así es. Lo otro, diría yo que es un tema económico más que todo y... El digital. Sí, porque hay otras dos cosas, ¿no? Hay el digital, digital, que es para leer, que no es un libro que se puede diseñar, que tiene muchísimas limitaciones, ¿no? Cuando ya tú vas a hacer un diseño complejo, pues, no lo puedes hacer en ese tipo de plataformas. Entonces, tú lo haces como si fueras a hacer un libro para imprenta, pero, de repente, te puedes quedar en esa etapa donde no llegas a la impresión. Y te quedas en tu PDF y ese PDF tienes manera de difundirlo por las redes, o sea, ¿no? Y, bueno, yo idea con Amazon también hay muchas posibilidades de hacer ediciones económicas. Pero, bueno, el libro, yo creo, se está hablando desde hace mucho tiempo que el libro va a desaparecer, pero no creo, creo que, no sé. Todo es nuevo y todo es viejo. Entonces, va a desaparecer la novela, va a desaparecer los libros, va a desaparecer esto. Y lo extraordinario es que nada desaparece. El libro tiene una vida ahorita extraordinaria porque la gente alrededor del libro también hay intereses, hay valores. Un libro, en la medida que se prolonga en el tiempo, tiene otros valores. Por ejemplo, una primera edición de un libro, por ejemplo, tenemos el libro de Bárbara Brandly, El Sistema Nervioso. Ese libro, que fue hecho por uno de los grandes diseñadores latinoamericanos, John Lange, se publicó el año de 1973. La primera edición de ese libro cuesta alrededor de 2.000 dólares. Entonces, los libros tienen una larga vida, se transforman, tienen otros valores. Claro. Y al pasar el tiempo es más costoso, así como estabas diciendo, porque es un legado del autor que no está. Pero, además, también... Es un objeto, ¿no? El objeto. Por ejemplo, estas cosas que ves en este libro de... Podríamos mostrarlo de Ipahuayugi, que tiene... ¿Dónde lo buscan? Hacia acá, aquí. Yo te lo voy mostrando y tú me vas hablando aquí. Sí, bueno, este libro de Pabellumi, que tiene encartes, esto... Hacia el micrófono, ¿para qué te pones? Que tiene ese tipo de encartes que, bueno, que le dan un acabado, hacen que la composición sea otra cosa. El libro es un objeto también, ¿no? Tiene también este otro encarte que se despliega. Entonces, esas son cosas que tú no puedes hacerlo con un libro digital. Digital como tal, sí. Los libros digitales, bueno, tienen su razón de ser y tienen su espacio, pero es otra cosa. Este es el de Padula. Pero me gustaría... Estamos mostrando las imágenes de las portadas de los libros que Cachali ha diseñado y ha curado. Está también Las Libertadoras. ¿Cómo es trabajar directamente con tu socio principal las imágenes de él? ¿Cómo llega ese diálogo, ese acuerdo? ¿Es más fácil? ¿Es un reto? Bueno, te voy a decir... Es más fácil porque no le hago. Te voy a hablar como autor. Así. Yo, en este largo trayecto de diálogo profesional y afectivo, bueno, he descubierto una profesional extraordinaria y con una gran sensibilidad. Y Cachali se ha venido construyendo como curadora fotográfica, editorial. Entonces, mira, vemos las imágenes inicialmente, pero quien estructura el discurso, quien hace la curaduría es Cachali. Entonces, hace una propuesta y a partir de eso discutimos, llegamos a acuerdos. Pero, vamos a decir, el flujo del libro lo arma Cachali, que es la... Este es un libro extraordinario porque Cachali dice, ahora tenemos que hacer un libro... Esto es un libro. Ahorita está con la obsesión de que tiene que hacer un libro sobre Caracas. Sobre Caracas. Y entonces, ella, bueno, vivimos en una casa donde hay un archivo. Claro, y ella busca ese archivo. Y entonces, ella lo conoce. No, no, tenemos que hacer un libro. Entonces, este, yo, bueno, estaba digitalizando las imágenes. Y entonces, bueno, Cachali es fascinada con el libro y vamos a hacer el libro. Y entonces, nosotros construimos, nosotros el Cachali, la colección de... Tabloide. Tabloide. Y, bueno, funcionó extraordinariamente bien con el proyecto. Entonces, es extraordinario porque mi compadre, Ricardo Jiménez, había visto el libro. Y entonces, lo llamaron a él de Brasil porque, claro, un fotógrafo de la noche, de la ciudad. Ajá. Y él no había retratado a nuestras amigas. A las libertadoras. Estaban buscando. Estaban un hombre con muchos temores. Estaban buscando sobre ese tema. Entonces, él les dio, no, Vasco tiene un trabajo extraordinario sobre esto. Entonces, me llamaron y se encantaron. Bellísimo. Entonces, esa exposición, Las Libertadoras que estamos viendo. Las Libertadoras, se expuso en el Centro Moreira Sale en Sao Paulo, Brasil, en un homenaje a una de las grandes artistas brasileñas, Madeleine Suárez. Es una colectiva donde invitaron a grandes artistas fotográficos latinoamericanos. Entonces, me invitaron a mí. Y yo participé con diez imágenes, que son esas. ¿Qué estamos esperando? Eso, luego, se llevó al Malva de Buenos Aires. Y ahora comienza un largo recorrido. Está comenzando. Y lo importante de ese libro es que a contracorriente, esas imágenes, a contracorriente de la cultura que privaba en los años 70 y 80, de denuncia ideológica, este encuentro es un encuentro gozoso, amoroso, de respeto, de empatía. Y esto, aquí hay un diálogo afectivo y una suerte de baile, de juego. Entonces, por eso esas fotos tienen esa carga de feminidad extraordinaria. O sea, yo he visto a una mujer con tanta feminidad como ella. Ellos son más femeninos que nosotros. Pero llévanos a ese momento, Vasco. Llévanos a ese momento, estábamos diciendo que era de la década de los 80. De los 80, exactamente. Estamos allí, en la Avenida Libertador. Estás fotografiando. ¿Cómo inicias esas fotografías? ¿Qué te interesó? Fíjate, yo soy un veedor, como todo fotógrafo, un bayerista, ¿verdad? Exacto. Y ese era el camino para ir a uno de los sitios más paradigmáticos de la bohemia caraqueña intelectual, que era el... Estás viendo muchos cacharritos. El DQ, el Chicken Bar. Ok. Entonces, yo me paraba en la Avenida Libertador, en una camionetita, caminaba con mi moral y pasaba por esa, por ahí, y de repente dije, oye... Esto es un tema. Fue como un impulso, ¿verdad? Un juego. Yo me puse a jugar con ella, a retratarla, a establecer un diálogo... Natural. Natural. ¿Me entienden? Entonces, fueron dos sesiones. Dos sesiones. Fuiste dos veces. Dos veces. Esa y otra. Pero siempre desde el respeto... Por supuesto. Porque yo creo que la fotografía ideológica que trata de mostrar, al final también, es una fotografía que trata de encubrir. Así es. Y entonces, yo lo que quiero es que el espectador vea la realidad sin ataduras, sin imponerle un discurso, sino que eso salga de la imagen misma. Y la imagen misma, vemos ahí los policías. ¿Qué pasó allí en ese momento? El que llegan y todo chinches este, ¿qué pasa aquí? El tema es que los fotoperiodistas son uno de los personajes más incómodos en las sociedades. Porque son... Es la mirada que tiene la sociedad para reconocerse y para reconocer la realidad. Entonces, claro, en un evento de estos, donde están los policías como... Bueno, tratando de reprimir a esta gente, un fotógrafo es un personaje... Que crea problemas. Exacto. Pero, este... Yo tengo... Vas a decir, soy un periodista, un fotógrafo, que tiene la capacidad también de moverse, de... Soy una suerte de mimo. Exacto. De mimo. A mí me dijo una vez, Marcel Marzón, estamos frente al espejo, pero chico, tú podías ser un mimo. Tú tienes tus encantos para lograr tu objetivo. Exacto. Así es. Entonces, mira, es como el tema de la selva o de los perros bravos. Si tú ves un perro bravo, ¿verdad? Y te ladra, si lo tratas con cariño, primero no te asustas, porque cuando uno te asusta, produce un olor. Exacto. El miedo tiene una connotación en el olor, y el otro sabe que tiene miedo y te va a morder. Pero en la medida en que tú pierdes el miedo y lo que haces es darle afecto a ese animal, todo se abre. Lenguaje corporal, lenguaje corporal. Debo hacer una pausa, al regreso me gustaría, Cachali, que nos hablara. ¿Tienes tu libro? Has diseñado en Cachey Herrero cuchillo de palo. ¿Qué es? Eso. Estás trabajando en tu libro. Y también vamos a mostrar un poquito la portada de la libertadora, el físico que tenemos aquí, al regreso, para que lo puedan visualizar. Y hablemos un poquito más sobre qué sigue para las libertadoras en este momento, qué está recorriendo, en dónde está, en dónde está. Ya regresamos. Ya vuelve. Diafragma 5.6 de Radio. El único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. AVECOFA, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país, a través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos AVECOFA, mucho más que fotografía. Arroba AVECOFA, 0212-793-4623. RCR, 750 AM. Porque lo bueno une. Realidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la una de la tarde. Contigo, solo por RCR, 750 AM. Porque lo bueno une. Estás escuchando Diafragma 5.6 de Radio. La fotografía que tú escuchas. Regresamos a Diafragma 5.6 Radio, ya en nuestra edición, 171, 4 años. ¡Yupi! ¡Vamos a hacerla! ¡Guau! Y qué mejor que con estos dos personajes tan famosos y tan importantes de la fotografía y cultura venezolana, con todo este trabajo que están realizando. Bueno, quedamos pendientes con dos preguntas, Cachali. En Casa de Herrero Cuchillo de Palo, ¿estás trabajando tu libro en estos momentos? Bueno, lo estoy cocinando ahí poco a poco. No lo tengo muy avanzado, pero sí es un proyecto que tengo en perspectiva, ¿no? No tengo tampoco un trabajo fotográfico tan desarrollado, pero sí vengo trabajando sobre la ciudad, sobre la ciudad de Caracas y otras ciudades, como una visión panorámica, pues. Tengo algo en el Instagram, que tú me comentabas, y bueno, espero hacer, sí, un libro en algún momento, cuando ellos me dejen, me dejen el tiempo. Y los otros clientes también. A ver, ¿cuál es tu Instagram, Cachali? Es... ¿Arroba Cachali? No, Cachali, piso, álava, piso, arte. Ah, bueno, al final, ahora, en el próximo corte lo mencionamos para que la audiencia pueda ver todos tus trabajos, que son maravillosos y bien interesantes. Ahora, Las Libertadoras. Este libro lo vamos a mostrar aquí para que la audiencia tenga idea del formato, el tamaño y cómo es, ¿no? ¿Y qué sigue para él? ¿En qué está? Bueno, fíjate... Si se puede comentar. Algunas cosas, otras no. Otras no. Ese libro ha tenido un impacto importante en la mirada de curadores internacionales, ¿verdad? precisamente porque es un trabajo sobre un tema que ahorita es sumamente sensible en la cultura en general y por otra parte es un trabajo hecho hace 40 años, 42 años, pero desde una clave de empatía, de juego, de afecto y de respeto. Yo me sustraje, o sea, me he sustraído de manera consciente a ese discurso totalitario e ideológico que quiere imponerle al otro una ideología, que es lo que ha privado en la fotografía latinoamericana en todos estos años, ¿me entiende? Es una fotografía que muchas veces es una fotografía previsible, porque, bueno, retratar a los pobres de una determinada manera, ¿me entiende? Por eso es tan importante, por ejemplo, el libro de Carlos Germán Rojas, La Ceidita, porque es un libro que aborda el barrio desde el afecto, desde la vida cotidiana, por eso La Ceidita se ha convertido en un referente de la fotografía, fíjate. Tenemos esta imagen, Rubén, que parece marido en rojo. Lo interesante de estas imágenes, me parece a mí que, bueno, aparte de otras cosas, pero ellas aparecen y son retratadas como ellas querían ser vistas, ¿no? Entonces, Pasco como que les sirvió de vehículo para que ellas actuaran, se mostraran como ellas querían que las retrataran. Las retrataran significadas, respetadas como ellas, fíjate, cachale, ese libro es un homenaje a Maren en morro, pero es un homenaje de ellas a Maren en morro, porque ella, ¿verdad?, sabía que había, hay una alcantarilla que había fuego, aire, pero sabía también que había una imagen icónica de Maren en morro, y entonces es un homenaje doble, el de ellas y el mío a Maren en morro y de la diseñadora. Así es. Sí, esto, nada de esto es planificado, o sea, eso fue absolutamente espontáneo, todas las imágenes que están aquí. De hecho, allí está el mensaje, no me importa vivir en un mundo de hombres siempre que pueda ser una mujer en él. ¿Quién dice estas palabras? Maren en morro. Y yo digo otras, tráxame. En el siguiente, pero es que es un libro con un tema tan vigente, Vasco, como acaba de mencionar. Aquí digo yo, como el mito me transformo, ahora en esta ciudad del trópico, soy la misma de Nueva York. Pero mañana no sé dónde estaré, seré la misma. Seré la misma. Muy, muy, es que es un tema tan vigente, el de ellas, ¿no? Que aparte del oficio que están realizando, que a veces nos ponemos a contradecir y no respetamos. O sea, una cosa es el no compartirlo y otra cosa es el respetarlo. Y aquí tú has mostrado desde el principio... Es que no se trata de compartir o no compartir. Se trata de una realidad. Tú no puedes decir, yo no comparto lo que tú eres. Una gente es una cosa u otra. Un humano. Un humano. Y tiene sus características. Compartir o no compartir es una mirada racista. Sí. Estamos en el mundo y cada quien dialoga desde lo que es. Así es, así es. Ahora vamos a mostrar otro libro que tienes también de las producciones, lavacapro.com. Podemos mostrar el de los baños. El de los baños de Berlín. Ahí tenemos la carátula, pero aquí esto es fabuloso. Sí, bueno. Por un edificio que muestra un detalle de la poceta, ¿no? Sí, este es un libro de Ander, de Ander Sinetar. Y, bueno, es sobre los baños de Berlín. Ese libro tiene un discurso que, en cierta forma, es un homenaje a Marcel Duchamp, al urinario de Marcel Duchamp, que marca, que cambia la historia del arte. Y también es un homenaje a uno de los artistas más icónicos de los años ochenta, Basquiat. ¿Me entiendes? Entonces, eh... ¿Y cómo llegó él a retratar estos baños? Me estabas hablando que fotografiar, estar con una cámara es un poco complicado allá. Bueno, la vida loca que deben haber llevado allá en Berlín, esto es un trabajo de muchos años, ¿no? Y, bueno, la única manera de retratar, en esos sitios no puedes llevar cámara, inclusive los celulares toman previsiones y los bloquean, ¿no? Le ponen como una pegatina. En la cámara. Sí. Y los baños, bueno, es como el espacio, digamos, más íntimo donde tú de repente puedes romper esa... Y es un diario de vida. ¿Por qué? Porque él no está de turista allí. Él está viviendo la noche darlinesa. Su rutina. Su rutina. Sí. Es como el libro de Miquel... Darlai. Darlai Berlín. En Berlín. O sea, no son trabajos que están hechos desde el fotoperiodismo, no, son diarios de vida. Fotidianidad. Son diarios de vida, retrato del contexto donde se vive. Este, inclusive, está acompañado de algunos poemas, que son unos poemas que yo descubrí manejando el material de Ander y tal, y nos encontramos con unos poemas que había escrito y que le quedaban muy bien al libro, ¿no? Entonces, es como una especie de diario porque, bueno, relata sus cosas de una manera poética, ¿no? Así es. Cachali, ¿cómo hace, por ejemplo, qué consejo les das a esas personas que tienen una idea de libro para que puedan estructurar? ¿Cuál es el primer paso que deben realizar al acercarse a un editor? ¿A un diseñador? O al diseñador, exactamente. Sí, el que quiera hacer un libro, bueno, a menos que tenga, depende de quién sea, ¿no? Si tiene una idea de cómo se hace un libro, si tiene un trabajo fotográfico, un cuerpo de trabajo. La gente, conozco amigos que hacen más o menos sus libros, ¿no? Pero siempre el apoyo de un diseñador que le dé forma y le dé coherencia y que te pueda ser crítico también porque cuando tú trabajas tu propio trabajo es muy difícil verlo todo como se debe desde afuera y con gente que es especialista pues siempre es lo mejor que pueden hacer, ¿no? Bueno, yo creo que la idea del libro, como yo concuerdo con Vasco en eso de que haz un libro, la gente que toma fotografía y hace proyectos, el libro es una buena síntesis, ¿no? De darle, de hacer curaduría de tu propio trabajo. Por ejemplo, nosotros que estamos trabajando ahorita con el archivo, esta es la manera que hemos encontrado de una manera de curar el archivo fotográfico que está lleno de imágenes, lleno de cosas. Cuando logremos hacer el de Caracas, que es un libro muy, muy grande, pues se habrá hecho una curaduría inmensa, ¿no? De ese archivo, entonces es un buen medio para iniciarse y para ordenarse y darle sentido, ¿no? A lo que tienes, porque por lo general tienes todo, muchas cosas regadas y de repente una persona desde fuera puede descubrir, te lo puedo decir que es un gran descubridor de personajes, donde hay algo, donde se puede hacer algo, ¿no? Así dijo Padula, que lo descubriste. ¿Cuál sería tu consejo Vasco en esa foto? Fíjate, esto se lo quería decir a los jóvenes amigos que mandaron fotos, ¿verdad? Pero eso lo voy a decir en ese momento. En ese momento. Con las tres fotografías que... Una de las cosas que yo quería decir es, todos tenemos un archivo, pequeño, mediano o grande. Digo, en el caso de los fotógrafos. Y el ser humano, el ser humano es un constructor de archivos, ¿verdad? De memoria. Es volver al archivo, porque el acto de fotografía es un acto rápido, intenso y puede acabar allí. Tomas una fotografía y la guardas. Es importante volver continuamente a lo que has hecho, porque una imagen es multisentido. Te aporta... Hoy te aporta una referencia, una información, mañana te da otra. ¿Por qué? Porque han cambiado el tiempo, ha cambiado la moda. Tú estás en otro ánimo y de repente descubres, en una imagen que te parecía inocua, descubres sorprendentemente la luz. El contenido. El contenido. Entonces, mira, no hay apuro. Es cuestión de ir como macerando, ¿no? El contenido, lo ves un día y después lo ves en otro. Y hay que tener, hay que descubrir las propias obsesiones. ¿Cómo así? ¿A qué te refieres obsesión? Tú puedes tomar fotos, 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 fotos. Pero una gente que toma fotos siempre va a unos objetos, a unos temas. Y no solamente eso, siempre va construyendo en el proceso, en el oficio, una forma de mirar. Pero tienes que estudiar esa forma tuya, propia, de mirar, y quererla, y estudiarla. Entiendo. Y reproducirla, ¿me entiendes? Entonces, eso te permite ser un autor. Como mis arepas, festarepas. Vamos a un corte y ya regresamos con nuestros invitados. Sí, hola. No te vayas. Enseguida regresa. Y a Fragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. AVECOFA, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país. A través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos AVECOFA, mucho más que fotografía. Arroba AVECOFA, 0212-793-4623. Una palabra bien dicha, y en el momento oportuno, puede hacer la diferencia. Palabras sueltas, pueden no significar nada, pero juntas, pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en... Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados, a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Exposiciones, conversatorios, entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía. Esto es, Diafragma 5.6 de radio, la fotografía que tú escuchas. Interactúa con nosotros y utiliza la etiqueta Diafragma Comenta. El revelado. Bueno, y regresamos con Diafragma 5.6 radio, ya en nuestra sección El revelado. Y qué mejor que con ellos dos, con Catalín y con Vasco, para ver esta fotografía de nuestros seguidores de Instagram, que las etiquetan Con Diafragma Comenta, para destacarlas aquí o hacer fotografías del día. En esta oportunidad tenemos la fotografía de Sergei Páez, arroba Sergei Páez. Bueno, aquí en la titula, La vida se trata de disfrutar cada atardecer y procurar el siguiente amanecer. Vamos a mostrarla. ¿Puedes comentar, Vasco, qué te parece la fotografía del paisaje de la escultura? ¿Dónde está ese círculo increíble de esta escultura? Que es un bello paisaje. Bueno, para comenzar, las tres fotografías que enviaron me parecen muy buenas, ¿verdad? Fotografía. Yo, lo que diría es que me encantaría ver esto como una serie. Exacto. Que esto no fuere una sola fotografía, sino el inicio o ver, si lo existe, un proyecto a partir de esa mirada y de esa realidad. Entonces, ahí hay un tema, el atardecer, el encuentro de la gente en los espacios públicos. Bueno, es una autopista abierta para construir. Una de las grandes experiencias del arte conceptual que marcó el arte contemporáneo, parte del arte conceptual. Y una de las características del arte conceptual es la incorporación del concepto de serie, lo serial. Así es. Si los artistas entienden eso y a partir de esas maravillosas imágenes que nos muestran, construyen, se van por ahí, siguen esa forma. Una narrativa. Una narrativa. Correcto. Entonces, van a terminar haciendo un fotolivo extraordinario. Ahí está el consejo, ahí está el consejo. Bueno, en esta oportunidad son tres fotografías aisladas totalmente y, bueno, en un principio, no sé, Catalina, si quieres comentar. No, está muy bien, muy bonita la foto, muy bien compuesta, muy bien compuesta, está muy bonita. ¿Hay otra? Tenemos la siguiente, disculpa, Catalina, la siguiente es de Reinaldo Vélez, jinete de la calle, calle Comercio, allí en Cagua. Bueno. Esa es muy bonita. Esa es una foto. Esa tiene, además, una, no es motorista, ah, es un, ah, yo creía que era un motorista. Esa es una foto muy hermosa también. Y, fíjate, ahí hay un concepto, ahí hay un concepto de la ciudad, íntimo. Es como nuestro amigo capta un instante íntimo de luz, de espacio y de presencia humana. Es una fotografía que reivindica el silencio, ¿me entienden? Entonces, eso es la autopista para seguir explorando en ese concepto y pensar, esa es la mirada. Y su encuadre, por supuesto. Y su encuadre. Y esa es la mirada que puede producir un hermosísimo, como hablábamos, fotolibro, sí. Ah, es que tú. Lo que tiene esta, que no tiene la otra, que es un paisaje, digamos, contemplativo, es muy importante que es lo del momento, ¿no? Sí. Cuando el fotógrafo logra captar un momento donde hay una disposición, hay una luz, hay una serie de elementos que coinciden. Muy bella, muy bella. Está muy bien hecha. Así es. Bueno, seguimos por el tiempo que pasa corriendo Nano Vaquero. Que tiene una gran actividad. Una gran actividad y un buen contenido fotográfico de archivos. Sí, no sale allí. Bueno. Aquí la tenemos. Ajá. Esa imagen es muy interesante, fuerte. Sí. Y da testimonio también de un universo de trabajo, de soledad. Y un universo de soledad. Ese es un hombre que está ensimismado en su actividad. Entonces, ahí hay un concepto. Yo insisto, ¿me entiendes? Primero que la foto, excelente. Pero insisto que esto son puertas para construir proyectos a partir de eso. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que estudiar amorosamente lo que hago y descubrir cuáles son las claves de esas imágenes. Y a partir de ahí, insistir reiteradamente en esa mirada. En esa mirada, en ese contenido, en ese hecho como tal. Eso es correcto. Así es. Sí, ahí es muy impactante el escenario, ¿no? La escenografía, el acontecimiento. El trabajo que realiza. Sí, y las condiciones. Porque se ve esa máquina llegar. La ves ahí como metida en un hueco que apenas cabe. Sí, es como un litógrafo, pareciera, ¿no? Sí, es un litógrafo, una máquina. Sí, sí. Una imprenta que llega al techo prácticamente. Correcto. Del espacio. Y a mí me hubiese encantado no cortar esa máquina para ver qué más sigue allí, ¿no? Eso es el trabajo que tiene. Este es el fotolíneo. Bueno, no me queda un minutito. De verdad, quiero agradecer muchísimo que hayan aceptado la invitación, esta oportunidad de entrevista con estos trabajos que están realizando, que son bien importantes. Todos los consejos que nos están dando ustedes, que son, bueno, hay que atajarlos y agarrarlos. Y, bueno, tengo que dar las coordenadas de ustedes en Instagram, arroba Catalín Piso Alaba Piso Arte. Y de Vasco, bueno, arroba Vasco Piso Sin Etar, para que puedan seguirlos y escribirles y ver todos los trabajos que están realizando. Gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Y le dejo el micrófono para que se puedan dejar. Bueno, muy contento. Quiero decir que yo doy consejos no porque sean muy sabios, sino porque soy muy viejo. Qué experiencia. Sí, tengo mucho ánimo. Qué bueno. Y, bueno, yo los invito a visitar lavacapro.com, donde es una página reciente, pero donde estamos poniendo estos trabajos de los que hemos hablado hoy. Buenos contenidos. Y, además, que esa es la vía para que lo puedan contactar con todas estas ideas que tienen de proyectos. Gracias, gracias por estar con nosotros. Y vamos a tiempo de exposición para despedirte. Esto lo dijo en su tiempo de exposición. Frases y comentarios de fotógrafos o artistas reconocidos. Tiempo de exposición. Finalizamos la edición de hoy de nuestros cuatro añitos destacando el trabajo de fotógrafos con larga trayectoria. Y no solamente fotógrafos, sino, bueno, tú eres una fotógrafa, pero por acá han pasado personas relacionadas al medio. Y, bueno, finalizamos con esta frase de Edward Weston. Él dijo, el éxito o el fracaso al fotografiar personas depende de la capacidad del fotógrafo para comprender a su prójimo. Muy agradecida principalmente con mis dos invitados el día de hoy. Y también, bueno, por toda la audiencia que hemos tenido hoy. Y recuerden, como siempre, fotografíen con la mente y el corazón. Hasta la próxima. Como te haya quedado la foto desenfocada, movida, borrosa o perfecta, aquí lo importante es que te conectes con el visor de Diafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. Este programa fue presentado por Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos. Avecofa, somos Avecofa, mucho más que fotografía. RCR, 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente es.